Kifidi, el único sospechoso con vida del crimen cometido a Tupac, quien fue arrestado semanas atrás por la policía de Las Vegas, se la ha estado jugando con su caso, ya que ha asistido en varias ocasiones al tribunal para su juicio desde el momento de su captura, pero no ha pasado absolutamente nada con él hasta el momento. Los jueces no lo han condenado ni nada por el estilo, ya que su audiencia había sido aplazada en varias ocasiones por petición propia y decisión del juez. Este pasado 2 de noviembre ha sido su última visita al tribunal, y para el colmo Kifidi se ha declarado inocente por la muerte de Pat 27 años atrás en la que estuvo involucrado, luego de todos estos años alardear como junto a su sobrino y amigos cometieron el crimen. Hola que tal colegas, yo soy Miguel de Rappermode, y en esta ocasión como se acaban de dar cuenta les vengo a actualizar, como prometí lo que ha estado pasando con Kifidi luego de que fuera arrestado por la muerte de Tupac en 1996, así que disculpen que ando un poco con el ojo irritado y sin tanto que decir comencemos de una vez con el video. Como informé en un video anterior, Kifidi fue arrestado el pasado 29 de septiembre del presente año mientras caminaba tranquilamente por una calle cerca a su casa. La policía metropolitana de Las Vegas lo venía siguiendo y posteriormente fue esposado, preguntándole a este que si sabía por qué estaba siendo detenido, a lo que Kifidi respondió que sí. Momentos posteriores a su captura las autoridades se pronunciaron sobre su arresto, el cual ya se veía venir luego de que en este mismo año, para ser específicos, el 17 de julio la casa de su esposa en Nevada con la que residía en ese entonces, fue allanada por un equipo especial de la policía, con el fin de encontrar pruebas que involucraran a Kifidi en la muerte del rapero Tupac Shakur en 1996, 27 años atrás. En la casa encontraron celulares, libros, notas y demás objetos que fueron incautados para tratar de encontrar pruebas relacionadas con el crimen. Unas balas también fueron incautadas, pero al hacer la prueba balística no coincidieron con los casquillos encontrados en el suelo el día en que Tupac fue atacado. En fin, los fiscales llegaron a la conclusión de que la muerte de Pat se produjo debido a una represalia que involucra al sobrino de Kifidi, Orlando Anderson, quien fue brutalmente atacado por Tupac, Shugnay y su gente en el hotel y casino NGA Graham de Las Vegas un par de horas antes de que el crimen sucediera. Orlando Anderson días antes había tratado de arrebatarle la cadena de Death Row a uno de sus miembros y por esto Pat y su gente lo atacaron. Una vez que ese altercado pasó, Orlando fue donde su tío y junto a otros dos sujetos se embarcaron en un Cadillac blanco en busca de Pat para acabar con su vida. Una vez dieron con su ubicación, se acercaron y cometieron el crimen. Desde entonces, Kifidi ha estado alardeando como él y los demás ocupantes del auto en el que iban acabaron con Pat. Dando detalles de lo sucedido, y señalando a su sobrino Orlando Anderson de ser quien apretó el gatillo. Aunque últimamente ha salido una nueva versión que alega que en realidad Orlando no fue quien disparó el arma sino Big Dre, quien se encontraba del lado de la ventana en que estaba Tupac. Según Kifidi, Big Dre se acobardó de disparar y Orlando le quitó el arma, se inclinó sobre él y apretó el gatillo. Pero según se dice, debido a que Big Dre era demasiado grande, Orlando no tenía la posibilidad de inclinarse sobre él y apretar el gatillo. Lo que lleva a la conclusión de que sí fue Big Dre quien lo hizo. En fin. Ahora que Kifidi fue arrestado, fue llevado al tribunal el 4 de octubre por primera vez para enfrentar a un juez. Aunque su audiencia no terminó durando más de un minuto, ya que este pidió un plazo de dos semanas para conseguir abogado ya que no tenía. La juez aceptó la petición y se le fijó una nueva fecha para volver al tribunal. Nuevamente apareció en el juzgado el 19 de octubre donde el abogado de Las Vegas, Ross Gottman, hijo de la alcaldesa de Las Vegas y el exalcalde, se le concedió un aplazamiento de dos semanas nuevamente para su lectura de cargos, ya que Kifidi no había llegado a un acuerdo claro con él. La nueva fecha fue fijada para el 2 de noviembre. Este mismo abogado fuera del tribunal luego dio su punto de vista y dijo que Kifidi debería ser liberado mientras volvía al tribunal, ya que no hay riesgo de que este se fugara y no es un peligro para la comunidad. Lo cual tiene un poco de verdad, ya que de haber riesgo de que este escapara lo habría hecho cuando su casa fue allanada por las autoridades. Además, en el momento de su arresto se le vio tranquilo y se le notaba que sabía perfectamente por qué estaba siendo arrestado. En fin, antes de que el día de su próxima audiencia llegara se reveló que Kifidi no había podido contratar a un abogado y que en ese caso se le asignaría uno público. Además, Ross Goldman en su anterior visita al jurado reveló fuera del tribunal que Kifidi se declararía inocente y solicitaría la libertad bajo fianza, agregando que Kifidi todavía no lo había contratado para revisar la transcripción del gran jurado, dando su opinión sobre el caso de que no hay ningún arma, autos ni testigos de hace 27 años como evidencia. Luego surgieron rumores de que Kifidi no la estaba pasando bien tras las rejas y que había sido golpeado y apuñalado en la cárcel, pero al parecer todo resultó siendo falso, ya que DJ Vlad dijo que investigó y no parece ser cierto los rumores que dicen. Bien, es así como llega el 2 de noviembre y Kifidi se presenta ante el tribunal. Esposado y con los pies encadenados como un gran delincuente ingresó al lugar. La juez le preguntó si había contratado un abogado y este respondió que no, así que le asignó uno público para que lo representara en ese día. Y al final de todo Kifidi terminó declarándose inocente. A continuación les dejo el video de la conversación de Kifidi con el juez. ¿Qué le dim that Sevilla Martínez ante el dep når? Ok, ¿que sosĩ nombrada? Afterkradión Dr. R proprietorAi después de que ahí luchas más хочу hacerlo? Anyways, sí, uy, sí filmó este desempeño en este PSUniF movido por favor de derecho Mars嘛? Yes. Sí, Carmen. Lo que significa eso son los invitees de hablar? En희 deprime 4so, al comerda que la demoral узнаan YOU cyfriends a ser müa, ¿que se hace que se le pel 32? No te lo cuesta bien. Apenas que lo digo eso y además de no. No, no faço más. Ok. Ok. So, en light of that, Mr. Davis, sir, what is your full name? DeWayne Keep DeWayne. How old are you? Sixty. Sir, are you currently under the influence of any drugs, medication, or alcohol and beverages at this time? What happened? Do you understand the proceedings that are happening here today? Yes, ma'am. Sir, are you familiar with the one charge that you're facing? Yes, ma'am. Do you understand that charge? Yes, ma'am. As to that charge, how do you plead, guilty or not guilty? Not guilty. Sir, you have the right to have a jury trial set within 60 days. Would you like to invoke or wave that racket? Yes. Ok. This case is going to be assigned to Department 2. This case is going to have a status check trial setting in Department 2. That day is? In November 7th. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Yes, sir. En la conversación que tuvieron se puede observar como los fiscales dicen que no solicitarán la pena de muerte para Kifidi, ya que este es un tipo de caso que no amerita la pena de muerte. Finalmente, nuevamente se le fijó una nueva audiencia para entre el 7 y 9 de este mes de noviembre, donde se espera que por fin Kifidi contrate un abogado y finalmente se pueda avanzar con su caso, para al final sentenciarlo o dejarlo en libertad, lo cual sería una gran decepción para muchos, ya que fueron 27 años que pasaron para que por fin se arrestara alguien por la muerte de Tupac. De igual manera les estaré informando que pasará en esta nueva ida de Kifidi al tribunal, si continuará su juicio o que pasará. Así que sin más nada que decir hasta aquí dejamos el video de hoy, no olviden dejar su like, comentar que les pareció y sobre todo suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y sin más nada que decir colegas, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!